Ante el incremento de la inseguridad en la central de abasto de Puebla Capital, el complejo comercial más importante de la ciudad será abardeado y se establecerá un control respecto a quien sale y entra, reveló Manuel Herrera Rojas, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Cabildo Capitalino. El regidor panista expuso que se rehabilitarán las plumas que se encuentran a la entrada del complejo, al lado de la vía corta a Santana Chautempan. En tanto, se colocará abardeado del lado opuesto del complejo, sobre la 104 Poniente, en la parte que colinda con la zona urbana de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimihuac. Manifestó que se trata de una inversión que será costeada por el Consejo de la Central de Abasto y respaldada por el Ayuntamiento Capitalino. Llevamos prácticamente dos semanas hablando de este proyecto. Se tiene que detectar y el Consejo decidir, el Consejo son 18 bodegueros y un servidor como presidente. Entre todos tomamos la decisión, ya que esté tomada la decisión, les enseñaré el cronograma de fechas para que sea lo mejor para todos los poblanos. Nos tiene que dar tiempo, esto urge. Es el Consejo de la Central de Abasto. El Ayuntamiento pondrá el asesoramiento, seguirán el patrullaje con el convenio que tenemos, que ellos pusieron las motos y nosotros la gasolina y los guardias. La decisión se tomó tras la caída de un 60% en las ventas de bodegueros y comerciantes provocada por el aumento de los delitos al interior del complejo comercial, según denunciaron los afectados. En conferencia de medios el pasado 6 de septiembre, María Eugenia Aguilar, Rosario Tomé, Ángel Delgado y René Cruz Luna, bodegueros de las naves C, D y F respectivamente, confirmaron que entre los delitos que más se cometen al interior del perímetro del centro de abasto son homicidios, robos a transeúnte, de vehículo y transporte de carga. Manifestaron que a raíz de que se incrementaron los delitos, se disminuyó significativamente el flujo de personas que a diario acuden a comprar. En esta rueda de prensa hablaron de la grave situación que se vive en la central de abastos, sobre todo porque reconocen que por parte del consejo general de este centro de abasto no ha habido respuesta y tampoco por parte de la autoridad municipal a los reclamos que han hecho. Sin embargo, bueno, pues los propios bodegueros no aclararon si para brindar la seguridad se contrata a empresas privadas o a personas comunes y corrientes que uniforman para brindar la seguridad en este lugar. Por lo menos desde 2021, la central de abasto de Puebla es escenario de delitos graves como desapariciones, secuestro exprés y recientemente de la retención de un agente de la Guardia Nacional quien posteriormente apareció sin vida, los cuales se suman a otros delitos que con anterioridad ya existían en el lugar, tales como cobro de piso, robo de transporte de carga y narcomenudeo. En meses recientes, grupos de locatarios recurrieron a la contratación de presuntas empresas de seguridad para resguardar áreas de dicho sitio como las naves, pero algunas de estas serían irregulares, por lo que son investigadas por la Secretaría de Seguridad Pública. Uno de los casos que evidenció la situación delictiva al interior de la central de abasto se suscitó el 25 de agosto pasado, cuando un agente de investigación de la Guardia Nacional fue retenido cuando realizaba labores de inteligencia. Posteriormente fue privado de su libertad, golpeado y entregado a hombres desconocidos. Horas más tarde, fue hallado sin vida en un terreno baldío que se ubica a media hora del lugar. Los afectados que se reservaron dar su nombre por miedo a represalias afirmaron que hombres que se dicen pertenecer a un grupo delincuencial se apersonan con los comerciantes para exigir el llamado cobro de piso de hasta 500 pesos semanales para dejarlos laborar sin inconvenientes, con la supuesta complacencia del Consejo General de la central de abasto. En tanto, recientemente una persona que acudió a comprar fue retenida contra su voluntad por hombres desconocidos, quienes le pidieron dinero para dejarlo ir. Destacaron que es común el robo de trailers y de transporte de carga a plena luz del día y con armas en mano, razón por la cual el Consejo de Seguridad contrató sus propios guardias. Asimismo, subrayaron que también es usual la venta de estupefacientes al menudeo, lo que provoca la presencia de adictos entre las naves y el robo a los comerciantes en cualquiera de sus modalidades. Lamentaron que la inseguridad en el centro de abasto haya degradado la situación en los últimos 20 años, ya que hace dos décadas no había riesgo al realizar compras. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.